La RTVE ha comunicado que las ciudades interesadas en albergar el Festival de Eurovisión del año próximo han recibido ya una lista detallada de requisitos. Tienen hasta finales de junio para preparar sus candidaturas y la ciudad anfitriona se anunciará en agosto. El derecho de Suiza a acoger el certamen de 2025 quedó asegurado tras la victoria de Nimo con la canción The Code. El Festival de Eurovisión se creó en Suiza que acogió el primer certamen en 1956.